Me operaron de corazón a los tres años. Tres. Una tortuosa infancia. Es de las cosas que yo me acuerdo que me marcaron para siempre. Sufrí muchísimo. ¿Cuántos años estuviste internado de niño? Lo marca tristemente de por vida. Me están haciendo estudios y estudios y estudios y no encuentran qué es, la verdad. ¿Cómo está tu salud, Zanetti? Gustavo Adolfo Infante presenta a Andreas Zanetti en El Minuto que Cambió Mi Destino. Este sábado, 10 p.m. en Imagen Televisión. Este sábado, 10 p.m. en Imagen Televisión.